Cuando el Espíritu Santo se pasea por el templo Cuando el Espíritu Santo se pasea por el templo Es que hay algunos hermanos que oran con sentimiento Es que hay algunos hermanos que oran con sentimiento Ora que fueran todos unidos en el clamor Ora que fueran todos unidos en el clamor Y la gloria del Señor se sentía por el templo Y la gloria del Señor se sentirá por el templo Eso lo dice la Biblia, se curarán los enfermos Eso lo dice la Biblia, se curarán los enfermos Pero tiene que haber unión y orarle con sentimiento Pero tiene que haber unión y orarle con sentimiento No apague el fuego hermano, alabe con sentimiento No apague el fuego hermano, alabe con sentimiento Cuando el Espíritu Santo se ve pasear por el templo Cuando el Espíritu Santo se ve pasear por el templo Es que hay algunos hermanos que oran con sentimiento Y es que hay algunos hermanos que oran con sentimiento Ora que fueran todos unidos en el clamor Ora que fueran todos unidos en el clamor Y la gloria del Señor se sentirá por el templo Eso lo dice la Biblia, se curarán los enfermos Eso lo dice la Biblia, se curarán los enfermos Pero tiene que haber unión y orarle con sentimiento Pero tiene que haber unión y orarle con sentimiento No apague el fuego hermano, alabe con sentimiento No apague el fuego hermano, alabe con sentimiento No apague el fuego hermano, alave con sentimiento